Hoy, chicos, vamos a jugar a Stumbleweed, pero vamos a ir full patín, ¿no, Ares? ¿Ares te está dando una embolia o qué? Bueno, vamos allá, Ares. Vale, vamos a tener que aprender a usar el patín, porque ahora mismo no tenemos mucha idea. Y este mapa no es el óptimo para utilizar el patín, la verdad. Vale, vamos allá. El mejor soy yo, ¿vale? ¿Qué sí? Listo y yo. Qué roto está, ¿eh? Ya. ¡No! ¡Qué fail! Guayo, 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 guapa, pa, 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 pa. Pero aún así da igual, rota así tanto. Rota así tanto. Da igual si estás en el hielo o en otra plata. Ya, rota igual siempre. Oye, ¿pro? ¿Se clasifica el pro este? ¡Ay, no! Si más cadea, a ver, a ver si se clasifica dónde está. Oh, no, no se ha clasificado. Estaba aquí, se calló. ¡Oh! ¡Eee! 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 I love you, win, win, win. Ares, ¿qué haces? Lo siento, no te quería dar, no me mames. ¿Por qué llevo este...? ¿Por qué llevo confeti? No te equipaste la de fuego. Ya, 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 estoy viéndolo. Sí, niño. ¿Por qué vas por el peor lado? ¿Y por qué voy yo también por aquí? ¡Ay, luce mal! ¡Señores! ¡Ah, no! No vale que usemos el corazón, ¿eh? Vale. Soy un fiera. A ver, tengo que aprender a cómo usarlo. No, así no se usa. Se usa así, mira. ¿Ves? Uf, pero por poco te caes, ¿eh? Sí, casi, por poco, por poco, por poco. Os cuento una historia magnífica. El otro día estábamos en clase a primera hora. Yo estaba así durmiendo, ¿no? Sí, porque era biología y geología. Entonces, a mí eso no es que me agrade mucho. Estábamos hablando de agujas y del embarazo, ¿no? Y que le pinchaban la epidural a las mujeres o algo así. Aquí, ¿no? Con una aguja así. Y pues, de repente, escucho. ¡Pum! Contra el suelo. Me giro. Y había literalmente una compañera mía en el suelo convulsionando. Sí, ríete. Pero yo en ese momento estaba cagadísimo. Le estaba dando un chungo así. Y fuimos yo y otro chaval a llamar a emergencias corriendo, ¿no? Estábamos marcando el número 112. Todo el reto 112. No funcionaba, no funcionaba. Y resulta que aquí, en Andorra, el número para llamar a emergencias es 12. O sea... ¡Ah, te voy a ganar, perro! O sea, de ser por nosotros, la chavala no se hubiera salvado. Pero luego ya se puso bien. No vale abrazar, ¿eh? En esta prueba. ¡Qué esperado! ¡Toma! ¡Hacepa! A ver, ¿voy a atravesar? No, no voy a atravesar. ¿Tú viste que hice la patada en el aire? Yeah, yeah. Mira. ¡Guayu! ¡Maldito! Mira, a ver. Tienes que practicar la patada. Se hace así y así. ¿Sabes, hermano, o no sabes? ¿No sabes? ¡Tú no sabes! ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Tete! ¡Jeje! ¡Wee, we, we! Tío, ¿por qué está saliendo siempre la misma? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aparta! ¡Barbo! ¡Que no vengas por el mismo lado que yo! ¡Mono! Ya está. ¡Ah, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Por poco hago el protipio! Sí, 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 por poca. Pero no lo hiciste, recuerda. No lo hiciste. Estaba hablando con la profe de catalán y le dije... ¡Me caigut! ¿Y qué te dijo? ¡Tas caigut! ¿Le dijiste tas caigut? O sea, me caigut. Sí. ¿Y qué te dijo? ¡Tas caigut! Y estás bien, no sé qué. En catalán, porque yo no entendía ninguno. Estás bien. Y yo ahí... ¡Me estaba riendo! ¿Sabes cómo se dice? Pues claro, forza betis. Forza diabetes. Forza diabetes, no. ¡Ole, ole, ole, betimen! Es una locura. El patín no tiene ningún tipo de sentido. Es lo más chetado que he probado hasta ahora, ¿eh? Aquí no sirve para nada. El mano. No sirve para nada el patín, ¿no? Aquí, Ares. No. Digo fuera porque me voy a ir fuera. El sprint me acaba de salvar, tío. Sí, sí, sí. Pujo un poquito, chaval. Y con eso ya me salvó. Vale, vas más lento con el sprint. ¡Kumalala, kumalala, 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 sabesta! ¡Waño, waño! ¡Eh! ¡Ah! Lo adiviné. ¡No! Te acabaste, caigut. ¡Me caigut! ¡Te caigut! ¡Mi arma inú! ¡Me caigut! ¡El pepe! ¡El pepe! ¡Sí! ¡De nuevo! ¡El destino quiere que te gane aquí de nuevo! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué velocidad! ¡Mi este va borracho, eh! ¡Mirad, mira! Cuanto más rápido vayas, más efecto hace el este. ¡Ah! ¡No! ¡Kumalala, kumalala, 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 sabasta! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Bots! ¡La sabasta! ¡Kumalala, kumalala, kumalala, sabasta! ¡No! ¡You are no, brother! ¡Uy! ¡Uy! No, 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 no Vale, con una mano El Pepe Toma ¡Qué suerte tuviste! Te tiro para arriba, venga, siguiente partida ¿Tú sí? ¿Cómo padreas, Seares? Exceso de padreo Tú ascendiste al siguiente nivel del padreo ya Ahora eres un padrino Eres el padre de los padres, chaval Vaya padreada Oh, y lo tiro mal Me tengo que acostumbrar a él aún ¡Ah! ¡Primero! Noob, Pro y Hacker Sí, porque tengo el doble de victorias O el triple O el cuádruple El patín aquí no sirve para nada Así que no lo vamos a hacer Oh, 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 oh Literalmente Pepe ¿Qué? ¿No sé si es Pepe? Sí ¿Quién? Pepe Sí, ¿en qué equipo está Pepe? Estaba en el Madrid ¿Pero ahora dónde está? Barcelona No, empieza por O Y no es de la Liga Española Que no me dejo usar esto, vaya patriada Lo estamos utilizando al mismo tiempo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Maldito padre! ¡No, no, no! ¡Eh, tío! Vaya, vaya padreada acabo de meter esta prueba, ¿eh? Vale, se puede Tenemos fe No, no tenemos fe ¡Cállate, pesado! Así que, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy Solo usando la patada Si queréis más vídeos como este usando el puño o el abrazo Tenéis que hacer muchísimo apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Yu-hu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!